Tu gloria a ti Señor, tu gloria a ti Señor, tu gloria a ti Señor Jesús. Tu gloria a ti Señor, tu gloria a ti Señor, tu gloria a ti Señor, tu gloria a ti Señor Jesús. Tu gloria a ti Señor, tu gloria a ti Señor, tu gloria a ti Señor. Nació así para que en Él se manifestara la obra de Dios. Es necesario que yo haga las obras de quien me envió mientras es de día. Porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al cielo y le dijo, Ve a la parte en la piscina del Siloé, que significa enviar. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que nos habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Uno decía, es el mismo, otro, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaba, entonces, ¿Cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió, el hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, pero puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y dárame. Entonces fui, le grabé y comencé a ver, le preguntaron, ¿En dónde está él? Le contestó, no sé. Llegaron entonces ante los vareceros al que había sido ciego. Era el sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los vareceros le preguntaban, ¿Cómo había adquirido la vista? Él le contestó, me cusuró de los ojos, me lavé y veo. Algunos de los vareceros comentaban, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros le preguntaban, ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Y se volvieron a preguntarle al sábado. ¿Y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él le contestó, ¿Qué es mi problema? Pero los vareceros no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a su padre y les preguntaron, ¿Es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ven? Sus padres contestaron, ¿Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ven? ¿O quién le ha dado la vista? No lo sabemos. Pregúntanse a él. ¿El tiene nada suficiente? Y responderán por sí mismos. Los padres del que habían sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos. Porque estos ya habían convenido en el cruzado de la sinagoga a quien reconocieron a Jesús o convencieron. Por eso sus padres, por eso sus padres, por eso sus padres dijeron, ¿Ya tiene nada? Pregúntale a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, ¡Da gloria a Dios! Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él. Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que tú eras ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿Qué te hizo? ¿Cómo te hable a vosotros? Le contestó, Ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos, con llenadas de insulto, tienen dinero. Discípulo de ese, lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Le explicó a aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me abierto a los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y alza su voluntad, a eso sí lo escucha. Jamás sabía oírlo decir, que alguien abriera los ojos a un lleno de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le explicaba, tú eres puro pecado desde que naciste, como un presidente de las lecciones, y le echaron fuera. Supongo Jesús que lo había echado fuera, y cuando le encontró el hijo, ¿crees tú en el hijo del hombre? Él contestó. ¿Y quién es? Señor, para que yo crea en él, Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y mostrándose lo adoro. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven, queden ciegos. A lo de esto, algunos pareceos estaban con él preguntando. Entonces también nosotros estamos ciegos. Jesús le contestó, Si estuvieran ciegos, no tendrían pecados, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hoy estamos, hermanos, en este cuarto domingo de Cuaresco. Y es interesante como en este cuarto domingo, el Señor nos da una palabra necesaria para cada uno de nosotros. Y esa palabra es sobre la ceguera. ¿Y por qué? ¿Y por qué la ceguera? ¿Y por qué el mal? ¿Sabes? Es una de las preguntas que todo hombre se pregunta, ¿por qué hay mal? ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que sufre? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Hoy, por medio de ese evangelio, el Señor viene a dar una respuesta a esta pregunta usando la imagen de este ciego. Este ciego está ahí de cierta manera mendigando, este ciego que ha nacido toda su vida ciego. Y los discípulos aprovechan para decirle, Señor, ¿por qué este hombre es ciego? ¿Por qué este hombre sufre? ¿Es porque era pecado? ¿Es porque era el fardo malo? ¿Y esta ceguera es como la consecuencia de sus pecados? ¿O tal vez no fue él? ¿Tal vez sus padres? ¿Tal vez sus padres hicieron algo y el hijo está pagando la consecuencia? Entonces, ¿quién pegó? ¿Quién es que hizo el error? ¿A quién hay que comparte? ¿Es porque siempre cuando hay un mal, cuando hay algo que está mal, cuando hay un sufrimiento, siempre hay que buscar a un culpable? Siempre hay que buscar ¿Quién ha cometido esto? Y sin embargo, el Señor viene a decir algo que es revolucionario, viene a decir algo que no se puede entender con la mente. ¿Y ustedes recuerdan qué es la respuesta del Señor? ¿A la ceguera de este cielo? ¿Por qué? ¿Se recuerdan lo que decía en el Evangelio? Vamos a ver ¿qué es? ¿Por qué este hombre está ciego? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Eso. De cierta manera, este hombre está ciego para que se manifieste la gloria de Dios. O sea, el Señor quiere usar la ceguera de este hombre para que todo el mundo alrededor de este hombre pueda ver que Dios existe pueda ver que Dios es poderoso, que Dios tiene el poder de hasta ayudar a alguien que está ciego de nacimiento. Porque el que está ciego de nacimiento, o sea, de ahí no hay no hay nada, no hay cura. Entonces, el Señor quiere usar, ¿me entiende? Quiere hacer un milagro a ese hombre no solamente para curarlo a él. Ese no es el punto para hacer un milagro. El Señor quiere usar la ceguera de este hombre y curarlo para que de cierta manera el mundo alrededor conozca la fuerza de Dios, el poder que tiene Dios. Hermanos, entonces yo pienso que esto hoy para nosotros es una palabra de Dios. Porque hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Hay muchas cosas que nosotros estamos mostrando un culpable. ¿Por qué sufro yo? Traten de darle una respuesta a esta pregunta de hoy. ¿Por qué sufres tú? Aquí cada uno sufrimos. Algunos vienen grandes y otros tienen sus sufrimientos pequeños. Pero aquí cada uno tenemos un sufrimiento. Cada uno tiene, por decirlo así, una ceguera. Algo que nos hace sufrir. Entonces, ¿por qué? ¿Qué respuesta le das tú al sufrimiento que tienes tú? Algunos pueden decir, ah, que es mi marido. Esa es la razón por la cual yo sufro. Si mi esposo fuera diferente, yo no sufría y sufriera tanto. Otros dirían, son mis hijos. Porque, ¿me entienden? Mis hijos no me dejan dormir, mis hijos no tienen los problemas que tienen, estar en enfermo o ya que están de joven, sus caprichos, sus sufrimientos, su rebeldía. No me dejan estar quieto. Otros pueden decir que la razón de mi sufrimiento puede ser algo del pasado. Tal vez hay algo que te ha pasado a ti cuando tú eras joven, cuando eras pequeña, me dicen que de cierta manera te ha marcado y siempre llevas esa herida dentro de ti y eso no te hace cura. Y de cierta manera piensas que si eso no te hubiera pasado a ti cuando era chiquita, el divorcio de tus padres que te abusaron, que se aprovecharon de ti tal vez tu vida fuera distinta, tal vez no te hubiera sufrido hoy. Entonces, hermanos, a todas estas respuestas que nosotros podemos dar, a todas estas respuestas el Señor nos da una, una, que es la razón por la cual tú hoy el Señor te ha dado una cruz, esta ceguera es una cruz, una cruz es algo que nos hace sufrir y el Señor te ha dado esta ceguera, te ha dado este sufrimiento de hoy es para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Sabe, el Señor quiere usar tu sufrimiento, el Señor quiere usar esto, esta batalla que tú tienes dentro, el Señor te quiere ayudar y por medio de ayudarte a ti va a ayudar a muchísima gente que de cierta manera te conoce. ¿Por qué? Porque imagínate una mujer que el Señor le da la posibilidad le da la gracia de amar a su marido, le da la gracia de servirle, le da la gracia de donarse, a pesar de que tal vez el marido no lo merece, porque el marido se usa sinvergüenza, el marido se porta mal, el marido no importa nada al matrimonio. pero sin embargo el sitio de esa mujer le da una gracia, le da una gracia especial de donarse y no divorciarse de su marido. Obvio, todas las personas que conocen a esta mujer se preguntan pero niña que ¿cómo tú haces? ¿Cómo te haces aguantar a ti como tienes la paciencia? Porque si fuera a mí que me tocara este marido yo hace algo que ya me hubiera divorciado. O sea, venía ahí esta mujer tiene la posibilidad de decir mira, esto lo está haciendo Dios no soy yo. Es Él que de cierta manera me ha quitado mi ceguera. Es Él que de cierta manera me está ayudando que me da la gracia. Entonces todas las mujeres que están alrededor que conocen a esta mujer verdaderamente se pueden dar cuenta que Dios es en Dios lo imposible que Dios puede hacer milagro porque si lo he hecho con esta mujer y tal vez lo puede hacer conmigo tal vez mi también me puede ayudar entonces el plan hermanos que el Señor tiene para usar nuestra cruz para usar nuestro sufrimiento para usar nuestra ceguera para de cierta manera evangelizar para llamar a gente que vuelva a la iglesia para que otros que están afuera que nos creen en Dios de cierta manera puedan darse cuenta de que Dios existe de que Dios es bueno de que Dios es un padre eso el Señor lo quiere hacer por medio de ti por medio de tu cruz por medio de tu debilidad por medio de eso que tú hoy no quieres por eso es que hoy este cuarto domingo de cuaresma viene como una ayuda hermanos viene como una ayuda esta ceguera no es por casualidad esta cruz que tenemos no es simple destino de la humanidad esta ceguera que también podemos tener hoy es viene de Dios para ayudarnos el peor lo peor que nos puede pasar a nosotros hermanos hoy es pensar que yo no tengo ceguera pensar que yo que no somos ciegos es una manera de decir I'm good yo estoy bien yo no tengo problema yo veo todo bien yo veo todo pero no tengo problema en mi vida todo fantástico todos aquellos que piensan así son los más ciegos y ahí no hay esperanza ahí el Señor no puede hacer absolutamente nada aquellos que creen que ven que tienen todo arreglado que su bien está fantástica eso son la gente que verdaderamente no ve nada que están totalmente distraídos fuera de la realidad entonces hermanos hoy el Señor nos ha elegido a él una elección con cada uno de nosotros él viene hoy en ese tiempo de cuaresma viene hacia nosotros a curar esta ceguera a curar esto que nos hace sufrir hermanos porque el Señor no quiere que de cierta manera que vivamos así no quiere que de cierta manera vivamos toda nuestra vida mendigando pensando mal de Dios pensando que todo es casualidad entonces esperamos al Señor hoy esperamos al Señor hoy que nos conceda ver nuestra cruz como una manera con la cual el Señor se quiere manifestar una manera en la cual que el Señor quiera hacer un milagrazo con cada uno de nosotros amén un milagrazo